Katherine Elizabeth Hudson nació en Santa Bárbara, California el 25 de octubre de 1984. Conocida profesionalmente como Kathy Perry es una cantante, compositora y jueza estadounidense. Perry creció escuchando música y cantando en el coro de la iglesia. Descubrió la música pop a través de CD que le prestaban sus amigos. Recibió clases de canto desde los nueve años. Grabó su primer trabajo discográfico con 15 años, un álbum de música cristiana titulado Kathy Hudson. El disco no tuvo mucho éxito. En 2004, firmó con la discográfica Island Def Young Records. Kathy compuso un nuevo disco titulado Kathy Perry, pero fue cancelado. Ese mismo año fue contratada por Columbia Records y comenzó a grabar otro álbum, The Matrix. Llegaron a lanzar el vídeo musical de uno de sus temas, pero el álbum fue cancelado. En 2007 todo comenzó a cambiar para Kathy. Fichó por la discográfica Capitol Records y se puso a trabajar en su nuevo disco, One of the Boys en 2011. MTV la nombró Artista del Año y desde el 20 de febrero de 2011 hasta el 22 de enero de 2012, estuvo embarcada en su segunda gira musical en California Dreams Tour en apoyo de Teenage Dream, que recaudó más de 59 millones. En ese año Perry visitó más de 22 territorios y realizó más de 124 espectáculos por Asia, Europa, Sudamérica y Norteamérica. En 2012, fue nominada a ocho premios Grammy. Actualmente llevaba algunas semanas dejándolo entrever, pero finalmente Kathy Perry confirmó que empezará a trabajar muy pronto en un nuevo álbum, además de que se alista en una flamante gira de conciertos que llevará a la intérprete a recorrer una vez más el planeta, en esta ocasión junto a su pequeña Daisy Dove, fruto de su relación con Orlando Bloom. Hace unas semanas, la propia estrella del pop dejó claro que tanto su carrera como su vida personal se encuentran en perfecta armonía. La ilusión de nuevos proyectos en el que se embarcan la pareja, su última aparición fue en la ceremonia de coronación del rey Carlos III, y en el histórico evento protagonizó una gran cantidad de momentos para el recuerdo que no han pasado desapercibidos en redes sociales. La cantante escogió para el momento un fabuloso vestido.